Bueno, buenas tardes, 17 horas en la Ciudad de México. Hoy vamos a abordar un tema que sí le llega al alma de los mexicanos, que es la re-mexicanización de Citibana Mex, bueno, al menos es lo que se contempla, y sobre todo lo que está en juego, el patrimonio cultural. No es por el dinero, porque así que digan que está cotizado exageradamente, tampoco. Ahorita vamos a ver eso también. Pero existe, tiene un acervo cultural muy importante, y ya desde la venta, cuando lo vendió Roberto Hernández Ramírez, que es de Tuxpan, Veracruz, pues a pesar de que le rogamos de que no lo, de que por lo menos dejase el acervo cultural tan rico que tiene Banamex, pues no lo hizo. Entonces, y ni pagó impuestos, porque de la venta de 12.500 millones de dólares del banco, pues realmente le dieron la vuelta vía la Bolsa de Valores, que él era, pues, era cazabolsero, él venía de acciones y valores que luego absorbió Banamex. Bueno, yo el viernes abordé en Sputnik este tema, el 14 de enero, y lo digo con humildad de rigor, pues me adelanté en la cuestión de qué hacer con ese acervo cultural. Entonces, yo di tres, dos vías. Una es la de que los mexicanos que van a comprar Banamex, pues lo regalen así de fácil. O la otra, bueno, que se pague vía impuestos, ¿no? Se haga ahí una buena contabilidad, se sepa y ya se descuenta de impuestos. Hoy veo que el canciller Marcelo Ebrard fue un poco más lejos porque incluso dice que sea por compensación de lo que no pagaron de impuestos en aquella ocasión. Y ahorita van a ver, yo en este momento sí participé como ciudadano proactivo. Creo que formé parte de un despegado, ya no lo sé, pero no lo recuerdo, fue hace 20 años. Pero sí participé, eso me acuerdo. Y protestamos de que, pues, se tenía que dar el patrimonio cultural de Banamex en México. A mí no me interesa tanto el monto, vean, yo les puedo decir de entrada, ¿cuánto vale Banamex, o City Banamex? Bueno, primero que nada, ¿por qué estoy diciendo que hay que re-mexicanizarlo? Porque ya el propio presidente López Obrador ha dicho que hay que mexicanizarlo. Yo diría hay que re-mexicanizarlo, porque se llamaba el Banco Nacional de México. Así de fácil. Entonces, ya fue mexicano. Entonces, ahorita se lo llevaron Roberto Hernández Ramírez, pues, se lo dio a los estadounidenses de Citigroup. Y ahora que ellos no supieron manejar, sobre todo, la banca de consumo, pues, lo devuelven, ¿no? Y, pues, sí, pero quieren que se les pague. Están pidiendo, Bank of America lo sitúa entre 15 mil y 16 mil millones de dólares. A mí se me hace muy alto. Wells Fargo lo coloca en 5 mil millones de dólares. O sea, me hace más lógico. Vean, Citigroup está vendiendo 13 filiales en el mundo. No es solamente la de México. También lo está haciendo en, sobre todo, en el grupo de la ASEAN del sudeste asiático, que son 10. Bueno, ahí prácticamente tenía que salirse, porque ahora, ustedes ya lo vieron en el video de la semana pasada, con este bloque nuevo del RECEP, el Regional Comprehensive Partnership, que encabeza China. Pues, ahí ya va a ser totalmente feudo de los chinos. No tiene que hacer ahí Citigroup. Bueno, de todas maneras, están cotizando los bancos que tienen en algunos países del bloque ASEAN, ASEAN, por sus siglas en inglés, o los 10 países del sudeste asiático, pues, en 3.700 millones de dólares. Por eso a mí se me hace muy inflado el precio que lanzó, quizás como cebo, este, Bank of America. Lo que sí les puedo decir es que ahora vino la CEO, la mera mera de, para efectos de esta operación, vino a México el viernes pasado, y comentó que hay dos maneras de venderlo, o lo venden tal cual al mejor postor, o van a hacer un, lo que se llama en inglés, un IPO, IPO, Initial Public Offering, oferta pública inicial. Esto se hace antes de, ven ahí el efecto, lo lanzan al mercado como prueba, y de lo que reciban, y luego, y eso lo hacen previamente allá, cotizarlo en bolsa, tal cual. En la bolsa mexicana, me imagino. Entonces, esas son las dos vías. Eso habla de que no están seguros de la mejor manera de venderla, porque también habría que ver quiénes son los, en México, quiénes son los mexicanos que lo pueden adquirir. Bueno, entonces, ahí tienen el artículo que hice en Sputnik el viernes. Giselita, por favor, si pasas la primera. Ese es el título. La intempestiva venta de la filial de Citigroup Sacude a México y a su patrimonio cultural. Ya hice rápidamente el recuento de cómo se hizo lo de la venta de los bancos. Bueno, yo me enteré, curiosamente enteré a través de embajadas y de los amigos míos, muy bien encumbrados en ese entonces, de que Roberto Hernández quería Telmex, así de fácil, mientras que Carlos Slim, pues también quería Telmex. Y al final, pues a Roberto Hernández le dieron Banamex, que obviamente no tiene nada que ver con lo que. Luego fue, pues, una de las principales empresas del país, que es todo el grupo Carso. También hay su historial, de ahí viene la colisión que se da entre ellos dos, entre Roberto Hernández y Carlos Telmex. Entonces, yo me metí mucho, ese era el momento que yo estaba muy dedicado a la cuestión financierista. Y planteé una hipótesis, si quieres sigue la siguiente hipótesis, diapositiva Giselita, en que el entonces presidente Carlos Salinas propició una nueva clase de neobanqueros, y se inspiró del famoso libro de Robert Barons, de Robert Barons, traducido literalmente sería los varones, varones ya saben de la aristocracia británica, y Robert, pues ya saben de ladrones, ¿no? Entonces, yo aquí les puse, lo traduje laxamente como ladrones aristócratas, es de Matthew Josephson, y curiosamente, este libro es un libro, porque cómo se crearon a todos los grandes, todos los ricos que ustedes escuchan en Estados Unidos, empezaron así, quien quiera educarse, instruirse, este libro es fundamental, de Robert Barons. Bueno, entonces, el fin era crear nuevos ricos y aliados políticos indefectibles, una versión mexicana, como yo escribo, para Sputnik, que es ruso, para ellos, para que lo entiendan mejor, puse una versión mexicana, de los oligarcas, de Rusia y Ucrania, que obviamente tienen pésima fama ahí. La siguiente, Gisela. Sí, pues no crean que varían mucho los oligarcas, de aquí hasta Europa, o el sudeste asiático. Entonces, el expresidente Salinas, no solo rescató a sus quebrados amigos empresarios, sino que los salvó del naufragio, de sus impagables adeudos, que finalmente fueron subsidiados por los ciudadanos, mediante el FOBAPROA. Tuvieron que cambiarle el nombre de FOBAPROA a un IPAP. Allá hubo una cuestión legal, y realmente, técnicamente es IPAP, pero es más conocido como FOBAPROA. Vean, incluso López Obrador, cuando era uno de los líderes de la oposición, tiene un libro al respecto, y habla de expediente abierto. Entonces, si alguien conoce ese tema, es él. Y luego Salinas impulsó la privatización bancaria, en manos foráneas, sobre todo, bancos españoles y anglosajones, cuando México se quedó prácticamente sin una solvente banca nacional, para las necesidades del país. Bueno, ya no vamos a tomar en cuenta a los minibancos, locales, que son de poca monta, no fueron. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, vean, este, Francisco Ibarra Palafox, hizo un libro, a mí me, tuve el honor de, de hacer su presentación, ya no recuerdo dónde, pero, sí recuerdo que hice la privatización, del, digo, la presentación, del libro, se llama, la privatización bancaria en México. Ibarra Palafox fue el anterior secretario general del Instituto de Inicaciones Jurídicas de la UNAM, quien detalla la septicemia, así lo puse, de la entrega bancaria de México al globalismo neoliberal financierista. Créame que si hoy es el momento de releerlo, se les van a erizar los cabellos. Todo lo peor que ustedes puedan pensar, se van a quedar cortos. Entonces, yo sugiero ampliamente este libro, sé su contenido, conozco al autor, de gran solvencia académica, y, y ahí, bueno, nos dice cosas que hacía, por ejemplo, este Carstens, de no creerse. Ahí mejor se los dejo. Yo nada más les doy las referencias, sí búsquenlo, porque sí vale la pena. La siguiente. Bueno, y vean, este, hoy, es importante que entiendan, yo es un concepto que he estado lanzando, o, hablo de gigabancos, no sé si alguien más lo haya dicho en el mundo, pero yo uso mucho ese término, ¿por qué? Porque los grandes bancos que conocíamos, tipo, Morgan Stanley, Citigroup, ahí en Estados Unidos, pues son megabancos, realmente no, igual, Bank of America, el mismo Wells Fargo, etc., son megabancos, o bien, son bancos descomunales, pero esto, si uno se mete y indaga sus, sus acciones, sus, sí, sus acciones bursátiles, quienes las detentan, pues se van a dar cuenta que siempre estos tres bancos, aquí creo que me faltó Fidelity, estos cuatro bancos, si le agregan Fidelity, que si yo les nombro los, los gigabancos, pues controlan la mitad de Wall Street, fíjense, entonces para ello, realmente, entre los grandes controladores de Citigroup, que a su vez controla Citibank, en la MEX, pues están estos gigabancos, está Bangward, tiene 8%, BlackRock, es que es muy poco, no se crean, en Estados Unidos, como está bursatilizado, alguien que tiene 8%, puede controlar toda la empresa, es increíble, por la cuestión bursátil, BlackRock tiene casi el 5%, y State Street, casi el 4, 6.6%, bueno, ahí tienen, estos son los que controlan, Citigroup, la siguiente Giselita, pero ya si van ustedes, para ver mayor detalle, aquí lo tienen, es de, de, de CNN Business, vean ustedes como, los tenedores, de mutualistas, tienen el, pues casi el 44%, fíjense, luego vienen otras instituciones, que no dicen quiénes son, casi 35%, y vean, los individuales, los accionistas, simples, comunes, y corrientes, vean cuánto tienen, 0.48%, nada, es decir, no existen los accionistas, realmente, individuales, bueno, y por qué les estoy poniendo esto, porque voy a aportar ideas al respecto, una idea, ya saben, yo soy creador de ideas, me gusta además hacerlo, el, bueno, el presidente ya pensó, está pensando que sean mexicanos, yo tengo mis dudas de muchas cosas al respecto, luego, les voy a decir por qué, porque no creen que es tan fácil, conseguir 15 mil millones de dólares de un día al otro, bueno, es lo que quiere Bank of America, e incluso, lo que ha, decretado, Wells Fargo, que habla de 5 mil millones de dólares, que son, a mi juicio, es lo que debe valer, más que los 16 mil, o 15 mil millones de dólares inflados, tampoco es tan fácil, conseguirlos de un día al otro, creo que por eso está ganando tiempo, Jane Fraser, la CEO de Banamek, de Citigroup, entonces, cuál es la idea que aporto, bueno, ustedes se dieron cuenta, hablando de los gigabancos, de los megabancos, y ahora hablando de los tenedores mutualistas de fondos, de otras instituciones, y de los accionistas individuales, yo creo que se pudiera hacer un interesante mix-off, y esto a raíz de qué viene, porque, estando yo en Guadalajara, que me fui a, fui invitado de honor de una, para tomar la protesta de una nueva minera en Jalisco, leí que, precisamente en el aeropuerto, creo que lo leí, el, Pablo Gómez, que es de la UIF, dio la idea de que, no solamente, entren los privados mexicanos, sino también participe el Estado, no me disgusta la idea, se puede hacer un interesante pool, ya saben, un pool, una polla, y, el, y ahí tienen, tipo, lo que, lo que hizo Citigroup, entonces, ahí, yo creo, para que también el gobierno vigile, si nosotros no podemos estar ajenos, te llevas mi banco, mi principal banco, que además yo rescaté, los mexicanos rescatamos, te llevas mi banco, no pagas impuestos, y cuando ya lo exprimiste, hasta el cansancio, lo devuelves, y quieres llevarte, 16 mil millones de dólares, bueno, usted, ¿qué se trata? Yo creo que esa es una manera, de que el gobierno tenga participación, sería cuestión de ver, en qué forma, eh, eh, tenga su propia participación, en esta, eh, en este mix-up, y que participen, así como hay, eh, vieron ustedes, los tres principales, eh, gigabancos, bueno, también hay el megabanco, que es la propia, propio Citigroup, y entonces, igual en México, pues participen, los bancos que quieran entrar, que lo vean como negocio, que no se vea nada más, y servicio al consumidor, porque hoy vean, se los digo abiertamente, eh, eh, ¿por qué no entraría, eh, BBVA, el Banco Español? Eh, primero que nada, porque hay ya restricciones, eh, ya es demasiado grande, y sería, pues, casi un monopolio de la, en la, en México, y, pero, eh, es mucho más eficiente, hay que reconocerlo, que, que la banca de consumo de, de, City Banamex, incluso, cuando empezaron hace, yo tengo los datos, ahí los pongo, hace once años, City Banamex, estaba casi a la par de, de BBVA, y once años después, el Banco Español, ya le ganó tres veces, la proporción, como eficiente, banco de consumo, y sin mucho ruido, en Santander, es el más ruido, publicitario, pero BBVA y va, siempre fue buen banco, un banco, hay que reconocerlo, que tiene también su historia, es que aquí abrir el historial de cada banco, bueno, sería abrir, abrir, ir al, al establo de Augias, del Olimpo, ya saben, Augias, A-U-G-I-A-S, búsquenlo, que es el establo de Augias, bueno, la siguiente, Gisela, entonces ahí está una idea, hay que ser creativos, se puede hacer un pool muy interesante, en la que participe el Estado mexicano, pero además de ser, de que participe, de adentro vigila, esa es una manera, yo no estoy diciendo que sea al 100% el Estado, ni estoy diciendo que sea al 51% ni al 49%, no puedo dar una idea de lo que no conozco, no sé cómo vengan las posturas de los ofertantes, lo ignoro, entonces, a mí me late que no les está gustando, está muy alta la cotización, y por eso Jane Fraser, pues da dos vías, lo cual se me hace muy extraño, y luego va a tardar, habían dicho que iba a ser, se iba a saber el 12 de enero, no se supo, y ahora lo pasaron a la primavera, entonces, sí, pero la primavera va del 21 de marzo al 21 de junio, es decir, en un máximo de seis meses, se podría estar dando esta operación, vean, yo no me quiero centrar mucho en la cuestión financiera, que de eso, pues todos saben más que yo, yo lo único, que en lo que sí me voy a enfocar, más que en lo demás, bueno, además tienen datos muy buenos, me voy a enfocar más, porque es un tema que yo dediqué mucho tiempo, de mi vida, me voy a enfocar en la cuestión cultural, que no se nos pierda de vista, y ahí pues sí fui también de los primeros en lanzar ideas, bueno, bien, la siguiente por favor, Miselita, bueno, ahí tienen ustedes los 10 principales propietarios, de Citigroup, vean, por ejemplo, aquí estoy viendo, Capital Research, tienen a Morgan Bank Investment, es decir, es muy común en Wall Street, en la banca ver esto, en México tenemos que empezar a, a ser creativos, que no sean nada más, bancos familiares, o bancos, pues, lo que se hacía antes, ¿no? Hoy así se maneja la banca internacional, bueno, la siguiente, ahí lo tienen ustedes, pueden sacar ahí, vean sus, pero vean, el primer banco es Vanguard, y luego viene BlackRock, nada menos, y ahí viene la tercera, es State Street, bueno, la siguiente, Giselita, bueno, en realidad, en la fase de desglobalización financierista, Citigroup, cesó de ser el megabanco de antaño, amén, que lo han digerido, tres gigabancos, ya lo saben, la siguiente, y vean, tampoco es la gran cosa, Citigroup, vean, de entrada se los digo, como yo he seguido esto, y yo sí seguía más Wall Street que México, yo me acuerdo perfecto, ya la tenían en la lista negra para quebrar, iba a quebrar al unísono con Lehman Brothers, no vean que, no crean que es un banco muy saludable, y luego salieron con este cuento, ya saben, de Too Big To Fail, que está demasiado grande para quebrar, y al final nada más que le dieron una lección a Lehman Brothers, pero en realidad Citigroup estaba en la lista de quiebra, y al final se, pues se arrepintieron, es la realidad, pero no crean que es la gran cosa, yo por ejemplo que consulto este Fortune Global 500, se encuentra hoy en el lugar 82 del ranking planetario, periclitó 12 lugares de su anterior sitial del año pasado, no crean que viene muy bien, bueno, la siguiente, bueno, ahorita vi los profits, precisamente el viernes, que habló, que estaba aquí Jen Fraser, bajaron, si no me equivoco, que alguien me corrija, creo que los ingresos, las ganancias, se cayeron, o 42, o 72%, algo así, yo no me sé esas cosas de memoria, pero si la vi, y me llamó la atención, bueno, mínimo, pónganle que se cayó 42%, entonces no crean que está muy saludable el banco, el que la quiera va a tener que luchar, por eso no es mala idea la de Pablo, en la que sugiere, de que el Estado debe ser participado, debe participar, no sé, pueden hacer algo con fusión, con Banco del Bienestar, los que están ahí, Rogelio Ramírez de la O, es muy creativo, puede salir con una idea, muy buena, de un mix up, tipo Wall Street, no estamos inventando nada, pero no quedarnos a la antigüita, a la antigüita, vean, en las dos formas, perdimos, perdimos cuando lo rescataron, que estaban quebrados, y perdimos cuando se lo vendieron a Citigroup, porque no cobramos impuestos, lo vendieron en 12 mil 500 millones de dólares, bueno, la siguiente, bueno, ya ahora sí es importante, la crítica que yo hago, es de que lo peor, es que se quedaron con uno de los máximos hacerlos, históricos, culturales de México, en especial de su era colonial, este es el Palacio de la Cultura, City Banamex, la siguiente, esa es la parte que a mí, más me está interesando ahora, lo demás son, pues, cualquiera puede hacer esas cuentas, no tiene nada de gracia, ya muchos de ustedes ya conocen, a los proponentes, el mismo presidente López Obrador los ha citado, acaba de salir alguien interesante, Javier Garza Calderón, que también propone, él pertenece en Monterrey, lo cual es rarísimo, a un grupo que se llama Empresarios, a favor de la 4T, yo creo que ahí, dada la condición de proponentes, a mí me gusta el pool, hacer un pool colectivo, obviamente alguien va a tener la mayor participación, y alguien va a tener la dirección, de eso no hay que hacerse ilusiones, ahí lo vieron igual con la cuestión de Citigroup, pues obviamente el mandamás dependía de los gigabancos, igual pasaría aquí en México, bueno, la siguiente, y vean, yo recuerdo que en esa ocasión, eso lo escribí para Sputnik, formé parte como ciudadano proactivo, de un grupo de políticos, tres ex jefes de gobierno, de la Ciudad de México, curiosamente, Manuel Camacho Solís, que era el mentor de, ya falleció Manuel, de Marcelo, Marcelo, que luego fue también jefe de gobierno, y Andrés Manuel, y hoy Andrés Manuel, bueno, ya escaló más alto, hoy es el presidente, para literalmente, le rogamos al controvertido, controvertido vendedor de Banamex, Roberto Hernández Ramírez, de preservar sus tesoros artísticos, como patrimonio cultural, me acuerdo en esa ocasión, estaban cotizados en error, de mil millones de dólares, era nada, mil millones, imagínense, lo venden en doce mil quinientos, no pagan impuestos, y se quedaron con el acervo cultural, bueno, mínimo dejen el acervo cultural, y hoy, curiosamente, Marcelo, el sábado, en la tarde, sacó a colación esa situación, porque él lo vivió, él formó parte, estábamos ahí, bueno, yo era el, sigo siendo pequeño, nunca he crecido, políticamente, ni me ha interesado tampoco, la siguiente, por favor, y ahí vean, el que fue uno de los principales accionistas, de Televisa, Roberto Hernández, y a mí me mata de risa, porque vean, no preservan el patrimonio cultural, en Televisa, fue miembro del consejo, de administración, adivinen quién, alguien que se dice, promotor cultural, sí, promotor cultural, anti-mexicano, porque para México, a México no le ha hecho nada, más que daño, ya saben quién es, Krause Kleinberg, la siguiente, se rehusó a ceder al país, el acervo simbólicamente significativo, del patrimonio cultural mexicano, la siguiente, por eso hace muy bien Marcelo, en volverlo a recordar, y vean, Roberto Hernández Ramírez, pues, era naranjero, de Tuxpan, formaba parte del grupo de, de los Reyes Heroles, que en secreto traían su grupo muy fuerte, incluso, Roberto le hasta le dio premios Banamex, de economía, a Jesús, Reyes Heroles González Garza, etcétera, y vean hoy, Reyes Heroles González, anda deambulando, en Morgan Stanley, fue el que inicia la entrega de Pemex, aquellos que lo quieran seguir, ahí lo tengo yo, en la desnacionalización de Pemex, ahí, trazo toda la ruta de, Jesús, Reyes Heroles González Garza, que ustedes lo saben, solamente, fue director de Pemex, también fue secretario de energía, embajador de México, en Washington, es decir, vean de qué tamaño estamos hablando, el grupo Tuxpan, y, ahí tienen, y ahí está el libro, la desnacionalización de Pemex, y, vean, curiosamente lo prologó, este, el que era líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, la siguiente, por favor, y vean, su hermano Federico, forma parte de este grupo de, Transparencia Internacional, y no lo digo yo, ahí está Reyes Voltaire, dice que es un pseudópodo, de la CIA, es más, no lo puedo decir al aire, pero yo esa tarde me encontré, con el líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, y referimos mucho este artículo, a él le gustó, bueno, sigo, pero lo hablamos en corto, la siguiente, aquellos que crean aquí, bueno, y luego, bueno, no me voy a meter a esto, nada más se los digo, él era naranjero, luego vendió trajes, vendía trajes, se llama Roberts, ya viene su nombre, Robert, Roberto, fue cazabolsero, exitoso, hay que reconocerlo, de acciones y valores de México, luego estuvo en Televisa, y luego adquirió Banamex, que fue rebautizado, Cite Banamex, evidentemente conservó sus acciones, en el nuevo conglomerado, entonces aquí hay un autor, Rebelión, que es muy serio, es un portal muy serio, de Sudamérica, entonces aquí ponen como los lazos, de Roberto Hernández, y de Sarkozy, ya se imaginarán, qué tipo de lazos, aquí se entrevistan a un periodista muy conocido, Jordano, que habla al respecto, entonces aquellos que quieran enterarse, a mí realmente me da, emesis, como dirían los clásicos, decirles lo que hay aquí adentro, bueno, incluso por esto, donde curiosamente, el López Obrador inicia, se inicia como, yo diría, como reportero de béisbol, ahí empezó, por esto de Yucatán, pues tuvo un pleito tremendo, con Roberto Hernández, así me generan el motivo, la siguiente por favor, bueno, entonces, ahí tienen ustedes, dado el nacionalismo cultural, de López Obrador, habría que tener en el radar, de la toma de decisiones, la recuperación, de casi tres mil piezas de arte, escuchen bien, tres mil piezas de arte, y del mismo Palacio de Iturbide, el Palacio de Iturbide, es una joya, arquitectónica, fuera de serie, tan es así, que ahí vivió Iturbide, y tan era un palacio, que contribuyó, a que la ciudad de México, se le conociera, como la ciudad de los palacios, y luego, el Palacio Iturbide, se convirtió, en hotel, etcétera, entonces, ahí lo tienen, el Palacio Iturbide, ubicado en la calle Madero, es maravilloso, del Centro Histórico de la Ciudad de México, y también tenemos, el Museo Casa Montejo, allá en mi querida Mérida, Yucatán, y lo tienen, vean de noche, qué bello es, y de día, bueno, maravilloso, lo que pasa es que, por alguna razón, a Roberto Hernández, le ha gustado mucho Yucatán, ahí su hija tiene, muchas haciendas, no me voy a meter a ese tema, no me hagan hablar, la siguiente, por favor, vean qué decente estoy, oye, lo que me interesa es rescatar, el patrimonio cultural, que tiene, City Banamex, entonces, si efectivamente, City Banamex, se va a re-mexicanizar, hay que tener cuidado, no se va a mexicanizar, se va a re-mexicanizar, ya fue mexicano, era el Banco Nacional, de México, no sería mala idea, que los nuevos accionistas, restituyan su acervo cultural, vean, ya sea de forma voluntaria, y ahí, te lanza la idea Marcelo, lo tengo que reconocer, posterior a un servidor, ya sea por un trueque de impuestos, bueno, ni modo, este, hay que hacerlo mejor, ojalá que dentro de ese grupo, del pool, al que yo hago referencia, pues digan, ¿saben qué? Sí se portaron muy mal, con ustedes, los de City Group, y nosotros, no son nada, mil millones de dólares, para ellos, por favor, son bicoca, entonces, pues, se lo devolvemos al país, además, ellos forman parte del país, es de ellos también, pero ya no, del banco, o del banco pool, la siguiente, entonces, el problema no es que City Group, venda su filial, y huya de otros países, en vías de desarrollo, causando estragos, vean todo lo que sacudió, imagínense, me digo, hay temor, pues yo hablo con la gente, ¿no? tienen miedo, tienen más o menos, 300 mil empleados, nada más se los digo fácilmente, digo, no se vayan a asustar mis amigos, de, sobre todo, mis amigos cajeros, y cajeras, este, yo tengo mi cuenta ahí, pero lo tengo en varios bancos, en varias cuentas, este, pues no tenemos bancos mexicanos, tienen que llevar, el, y, hay 300 mil empleados, la rama que se va a quedar, en, en México, de City Group, va a ser institucional, de grandes inversionistas, y va a tener solamente, 300, 500, esa me la platican, ¿qué va a pasar con los demás? Obviamente, no los van a, a liquidar a todos, no sé en qué condiciones, ignoro qué tipo de contratos tengan, pero, cualquiera de los bancos, que hoy se han, anotado, pues traen ya su equipo, que tienen que hacer sinergias, y va a haber recorte, eso es inevitable, no, tampoco, salga, a darnos cuentos, de que no va a pasar nada, no quiero andar eso, ahondar en eso, porque, créame que es un, todo un tema, y no quiero causar, angustia, en los trabajadores, que hay que, hay que, hay que, hay que proteger, yo soy de la idea, de que, a nuestros trabajadores bancarios, hay que protegerlos, la siguiente, y bueno, en esta fase de transición, vean, yo si le doy, enfoque, geopolítico, y geoeconómico, para mí la venta, van a mes, bueno, o city van a mes, ya les dije, es una de sus 13 ventas, que va a ser en el mundo, pero lo aquí, lo que hay que ver es, en qué contexto se da, se da en un contexto, de desglobalización, y en un contexto, de regionalismo, aquí el problema, es que nosotros estamos, con el T-MEC, entonces, bueno, también surgió la idea, estando con, qué bueno que me acordé ahorita, estando con el grupo minero, de Jalisco, llegó un grupo, muy interesante, de migrantes, que ya saben, nos aportan, casi desde, 70 mil millones de dólares, en remesas, y yo hasta les di la idea, en público, cuando me tocó, dar mi presentación, de que, por qué no participaban, nuestros migrantes, yo siempre di la idea, desde antes, de que se hicieran, bonos ciudadanos, y hacerlos, copartícipes, de la propiedad, de, el nuevo, Banamex, mexicanizado, y ya los migrantes, tienen que empezar, a, a pensar, en invertir, en México directamente, pero en forma organizada, no a locas, y a ciegas, y ahí hablamos, ahí con nuestros, amigos, migrantes, son muy creativos, bueno, ahí lo tenemos, en el tintero, incluso el grupo minero, tienen su banco, creo que se llama, Banco Minero Internacional, algo así, sí, este, ellos también, han hecho una propuesta, de participar, yo creo que sería, el momento ideal, para que hagan ese pool, están estos, los migrantes, los migrantes, son megapoderosos, pero no los subestimemos, digo, lo que mandan de remesas, son lo que les sobra, a ellos les encantaría, invertir en México, yo me acuerdo, cuando lancé la idea, de los bonos ciudadanos, para que no se vendiera Pemex, no tienen ustedes, idea de la cantidad, de migrantes, que me buscaron, para precisamente, ser el catalizador, de esa operación, entonces, no hay que desdeñar, esa parte, entonces, a ver en qué me quedé, el CA, en esta fase, de transición, de la desglobalización, y el florecimiento, de los regionalismos, el caso mexicano, significa, o significará, el laboratorio, de experimentación, para la creación, de una genuina banca, latinoamericana, con visión local, y regional, ahí tienen, la idea, ya la propuse, incluso, para toda, Latinoamérica, la siguiente, y la, nos están siguiendo, yo tengo muchos amigos, muy bien ubicados, en Centroamérica, y Sudamérica, me estaban preguntando, mucho de, de lo de, City Banamérica, realmente, sacudió, sacudió, muchos dicen, que ya estaba hecha, ya está amarrada, no lo sé, y ni he preguntado, yo lo puedo saber, pero no lo he preguntado, por algo, no me lo han dicho, este, y no me interesa, tampoco saberlo, estaba amarrada, si está amarrada, pues ya, andamos perdiendo el tiempo, no lo sé, así que no puedo opinar, yo parto de la base, de que no está amarrada, y que no tiene, favorito, esa base, es bueno, la siguiente, ah bueno, ya vea, esta es la última, no Giselita, eso es lo de Marcelo, lo sacó, dice, con el anuncio, del próximo cambio, de propietarios, de City Banavex, estaré atento, a la integridad, y destino, de la Fundación Cultural Banavex, él tuvo mucho que ver ahí, porque, pues obviamente, estaba su mentor, Manuel Camacho Solís, con quien yo, conocía, demasiado bien, y, y pues ahí eran, ellos eran aliados de, también Andrés Manuel, y dice, y él tuvo que ver, con esta Fundación Cultural Banavex, en ese momento, y el importante patrimonio cultural, que le integra, en mi opinión, debería pasar, a propiedad nacional, para su preservación, siempre lo ha dicho Marcelo, no es nuevo, podría ser, una retribución, esto es lo que me llamó la atención, esto lo, creo que lo sacó, en su Facebook, y se le ita, o fue en su tweet, a eso suena tweet, no, sí, podría, ya, yo como ya me expulsaron, de por vida, de tweet, lo cual, se los agradezco, porque me ha ido mejor, podría ser, una retribución, al enorme e injusto apoyo, que hemos dado, los contribuyentes, con los cuantiosos, pagos anuales, para cubrir, los pagarés IPAP, mejor conocidos, por FOBAPRO, en realidad, son IPAP, porque cambiaron el nombre, y ahora viene, ¿saben ustedes, cuánto debemos, en FOBAPRO, que alguien me diga, un billón, de pesos mexicanos, nada más, hemos pagado intereses, no se ha pagado, nada de capital, escuchen bien, fue una atrocidad, lo que hicieron, con México, con el, con lo de, el FOBAPRO, que es, ustedes saben, lo hizo Zedillo, ¿no? Y en ese momento, estaba en el SAT, Patricia Armendariz, que creo que es de Comitán Chiapas, ¿no? Bueno, lo que veo es que creen, que uno se olvida, pero eso fue Zedillo, y yo creo, esa es mi muy, mi hipótesis, cuando uno va atando cabos, claro, en ese momento, uno se da cuenta, pero ahorita, visto en retrospectiva, yo creo que fue el pase, para la, privatización, de los hidrocarburos, en México, y la privatización, de los hidrocarburos, en México, era el pase, para la privatización, del agua, curiosamente, en las dos, andaba, Reyes Heroles González Garza, Reyes Heroles González Garza, bueno, Jesús, obviamente, su hermano, Federico Más, el, pero Jesús, era el que dio la cara, el, él andaba, en lo del agua, es como el isótopo, un isótopo radioactivo, ya lo sigues, nada más veo, un Reyes Heroles González Garza, ya sé a dónde va, sé cuántos años de vida media tiene, eso es un isótopo, isótopo humano radioactivo, esos son los Reyes Heroles González Garza, y ya no se diga Roberto Hernández, que, ya les di mi hipótesis del grupo Tuxpan, ¿no? ¿Quiénes son los meros? ¿Mero? No van a salir que es Roberto Hernández, de ex naranjero, a casa bolsero, bueno, a vendedor de trajes, y luego, a casa bolsero, y luego a otras cosas en Yucatán, vean qué decente soy, no les sigo, aquí le paro, me interesa la cultura de nuestro país, me interesa que sí rescatemos, vamos por muy buen camino, hoy vi, me encantó lo que hizo Marcelo, en relación a este asunto, hoy el presidente López Obrador lo repitió, ya de regreso a su mañanera, y curiosamente Bloomberg, que hoy lo saca como primera noticia, bueno, ahorita que lo revisté en la tarde, es la primera noticia de Bloomberg, está teniendo un efecto, la cuestión cultural, que va más allá de lo pecuniario, bueno, listo, Quiselita, preguntas y respuestas, ah, perdón, ahí me falta esta, bueno, yo consulté, con a mi juicio, Javier Aranda, que es mi amigo, es, a mi juicio, es el sucesor, de Octavio Paz, no lo es Enrique Krause, Enrique Krause no tiene nada de cultura, ni sabe nada de cultura, él, él es propagandista, y plagiario, no, Javier es una gente muy seria, es un colaborador de, de, del periódico La Jornada, y lo consulté, y me dijo esto, me dice, tiene la colección de pintura, más importante de una institución privada, sobre temas mexicanos, y sobre arte popular mexicano, gracias a sus exposiciones, que después de inauguradas, en la Ciudad de México, circulan por el país, la estructura cultural federal, ha sobrevivido, vean, qué importante, la expo sobre el barroco, en el Museo de Guadalupe, en Zacatecas, es de la que más, ha jalado turismo cultural, en aquella identidad, el centro cultural, Banamex, publicó la obra completa, de Francisco Toledo, la que ninguna institución pública hizo, bueno, también Javier, pues no tenemos bancos nacionales, digo, no hay que ser tan exigentes, y me dice, es fantástica, hay muchos ejemplos, de su estupendo trabajo, yo le doy mucho crédito, a Javier Arandas, sin duda, él conoció muy bien a Monsi, a Monsi Baez, es una gente que se mueve bien, en la cultura, escribe precioso, y además, tiene una voz, muy dotada, y sabe articular, sus magníficas ideas, y aquí me mandó, me dice, estos tomos, con la obra gráfica, de Francisco Toledo, los tiene Citi Banagüe, y ahí tiene todos los demás, yo creo que era importante, seguramente Javier va a escribir de esto, Javier Aranda, va a escribir de esto, en el periódico La Jornada, donde somos colaboradores, ambos, la siguiente, creo que ya era la última, no quise, ahí está, listo, empecemos con preguntas y respuestas. Sí, la primera pregunta, mencionan, doctor, tengo entendido, que el espurio Vicente Fox, intervino en la venta de Baramex, sobre todo, en que no se les cobrara impuestos, a los de Citigroup, en la compraventa, ¿esto es cierto? No, ahí no tuvo que ver, bueno, no era muy aliado de Roberto Hernández, eran íntimos, pero no, esa parte, ahí le toca a la venta, creo, ¿a quién le tocó? No sé, qué bueno, déjame, bueno, a que alguien me ilustre, a mí ya tantos años, tantos personajes. 2001, fue la venta. ¿Cómo dices? 2001. 2001, ¿y quién estaba en el poder? Fox. Ah, entonces fue Fox, sin duda, sin duda, pues es su cuate, su cuate, quizás socio, bueno, ahí, este, luego aparecerán, no voy a hacer que sus hijastros, se lleven todo, de Fox, para lo que sirve, este, y da pena, porque Guanajuato, donde él es, bueno, este, donde él dice que es, es un centro cultural maravilloso, y vean, sí, puede ser que haya sido con Fox, pero sí, yo sí los ligo, los dos eran íntimos, lo benefició mucho Fox, a Roberto Hernández, grandes aliados, bueno, para que vean Fox, anti mexicano, para no variar, la siguiente, siguiente pregunta, mencionan, doctor, la venta de Banamex, responde a una decisión de negocios, o tiene que ver, con alguna reconfiguración, en el sistema financiero mundial, o alguna otra cosa, también preguntan a un lado esto, la venta de Banamex, es por el fortalecimiento del Estado, que le está dando, ahora el gobierno de la 4T, la última no, y la primera, las dos primeras, sí, van de la mano, la banca china, hoy se está comiendo al mundo, si ustedes ven, de los principales bancos del mundo, los cinco primeros, hoy son chinos, pues vean, China, nada más tiene de reservas, tiene, la última vez que lo consulté, el año pasado, yo lo consulté una vez al año, traían, tres, tú eres buena para eso, Vizelita, a ver si ahorita lo puedes consultar, y me dice, te harían 3.1 millones de millones, trillones en anglosajón, creo que luego subieron a cuatro, ya no sé, por ahí andan, Estados Unidos anda en 57 mil, no lo necesitan, ellos imprimen dólares, lo que sí tienen es el oro, y lo tienen tasado a los precios de Bretton Woods, creo que son 27 dólares la once, hoy andan de 1.800, y en cualquier momento se dispara, entonces, sí, hay una reconfiguración mundial, y a nivel interno nuestro, mexicano, y de ellos, corporativo, sí, tiene una nueva, un nuevo abordaje de negocios, no son buenos en banca de consumo, Citigroup, en general, los que son buenos son los españoles, hay que reconocer, vean, así como yo critico, doy lo justo, no, BBVA, tres veces más eficiente, que Citibank, en México, es más, ya hasta me quiero cambiar, bueno, no, mejor me voy al nuevo banco mexicano, o re-mexicanizado, la siguiente, siguiente pregunta, mencionan, doctor, es factible, que algún banco extranjero, por ejemplo, un banco chino, se pudiera quedar con Banamés, sí, todo es factible, el problema aquí, ya, ya, este, no creo que les, no sé, ese banco, es que tiene problemas, de ahí, también viene la colisión entre China y Estados Unidos, quién va a querer meterse, con alguien con que te traes pleitos, ¿no? Entonces, de que es factible, es factible, pero no creo que les interese, ellos son más fuertes, lo que pasa, la banca china en México, no se dedica a banca de consumo, ellos son de, banca, de alto nivel, poca gente lo sabe, China tiene en México el ICSB, que es el mayor banco del mundo, ahí está en paseo de la reforma, yo de repente, cuando voy a comer al dragón chino, que está en paseo, digo, en Hamburgo, para mí es el mejor restaurante chino, de México, aunque entran ustedes, ya, puede ser, yo dije para comer, no para ver, este, decoración, es otra cosa, dos cosas diferentes, claro, sería maravilloso que sea, mega, estuviese muy bien decorado, bueno, en Hamburgo, pues imagínense lo que les saldría, también, entonces suben, creo que suben un escalerito, yo no me acuerdo, ahí en Hamburgo, ya llegan a las 7 de la noche, se los paso al costo, lo que quieran hacer negocios con los chinos, llegan a las 7 de la noche, tienen un buffet muy barato, excelente, y ahí están, ahí los ven, ahí vienen caminando de paseo de la reforma, aunque sea sábado, acuérdense, los chinos trabajan, hasta, creo que a ellos les faltaron días, si Dios dijo hay 7 días y descansan uno, los chinos dijeron no, nosotros trabajamos 8 días, entonces ahí los ven, gente de primer nivel, entonces aquí sí está ese banco, el ICBC, ICBC, el mayor banco del mundo, no les interesa, yo creo que no, a niveles de extranjero, tengo mis dudas, por ejemplo Santander, ¿por qué tengo mis dudas? porque ahí están ligados a Calderón y a Krause, ahí yo creo que sí habría reto tácito, de Andrés Manuel, él dice que no se mete, está bien, sí, pero tampoco puedes estar, que junto a tu casa, pues tú, cierres los ojos, ya no se diga en tu casa, digo, ahí, el país tiene, con todo mi respeto, a quien lo diga, tenemos que tener vigilancia de la operación, que no caiga en manos de antimexicanos, BVBA, ya les dije, BBBBA, no, no, no están interesados por esa razón, por la cuestión casi de oligopolio, hay restricciones también legales, y no veo otro banco extranjero, estaba Itaú, nombraron Brasil Itaú, yo creo que ya dio la línea el presidente, está muy claro, que sean mexicanos, ya nombró, ustedes los conocen mejor que yo, otros ya se lanzaron, que están mis amigos mineros, está Javier González, Javier Garza Calderón, ya se lanzó, los migrantes parece que ya están pensando hacer una propuesta, entonces hay tiempo, de aquí a, a mi juicio esto va, cuando dijo Jane Fraser, la primavera, bueno, ahí tenemos seis meses más, entonces no, no fue así tan de inmediata la venta, que se pudo haber anunciado este, el viernes 12, no, ¿cuándo fue el 12? ¿Fue viernes, Jice? Ahorita revisó, creo que fue 14, 14, 14, no, entonces no lo anunciaron el miércoles 12, etcétera, muy bien, ¿quién sigue? Bueno, esta la están preguntando mucho, oye, ¿cuántas preguntas hay, para saber cómo va mi ritmo? Bueno, si hay varias, ¿cómo? Si hay varias preguntas, bueno, venga, ¿qué están preguntando? Doctor, oigan, yo me quiero ir a lo cultural, pregúntenlo cultural, eso es el foco de hoy, el enfoque, bueno, a ver, ¿qué están preguntando? ¿Qué hace falta para la re-mexicanización del banco? ¿Podrían ser, con las remesas de los con nacionales, podrían ser buenos ciudadanos, como el canal de Egipto, que se logró con los ciudadanos? Sí, me gusta esa idea, es la que yo propuse, la segunda, la primera también, bueno, las remesas no, porque son remesas que van para los familiares, pero yo creo que los migrantes sí, si uno formula algo interesante, vía bonos ciudadanos, por ejemplo, que sean transferibles, es que sean acciones, que sean bonos, yo creo ahí podemos obtener una buena suma, muy buena, los mexicanos de Estados Unidos, no se olvidan que son mexicanos, muchos de ellos están ligados a la cuestión bancaria, por sus remesas que envían, mil consideraciones, pero no, oiga, tampoco me, me disminuyan mucho el, el manejo de riqueza de nuestros migrantes, a solamente remesas, el revés es parte de su portafolio, ellos fácilmente pueden contribuir a la, a la adquisición, a la remexicanización de City Banamex, sin duda, bueno, yo ya les progerí la idea de bonos ciudadanos, intercambiables, intercambiables, entre acciones y, y bonos, hay muchas ideas, a mí me gusta, vean, yo si fuera quien estuviera, a cargo de esta situación, yo me, me inclinaría por el pool, a lo colectivo, y ya encaminaría, obviamente, tiene que haber alguien mayoritario, quizás, Andrés Manuel, en un momento dado, decida, oigan, pues yo entre los migrantes, los mineros, y el Estado, me voy con la mayoría, o quizás convenga en este momento, que, los citados, no quiero tomar partido ahí, que además conozco a tres, entonces, menos voy a tomar partido, el, a los citados, quizás convenga que, no sé su capacidad, de solvencia, para, para esas cantidades, pero hay que ver, no es así tan, tan sencillo, tan es así que, ya lo hubiera vendido Baname, este, Citigroup, no pudieron, seguramente no, y cuando empiece la evaluación, y empiecen a ver, no crean que es la gran cosa, la banca de consumo, de Citigroup, no le está yendo bien, en otros rubros, le va bien, en otros, van, pero así que digan, ustedes ya son listos, lo que sí me, me acuerdo, que tenían una buena cartera, de inversionistas, me acuerdo, eran como, 60 mil millones de dólares, creo, si no que me corrí, Jalen, yo soy más cuantitativo, cualitativo, que cuantitativo, entonces ahí, esa sí, esa sí pesa, entonces son, y es una cartera, de inversiones, que maneja, Citigroup, yo creo que a eso, se van a, a enfocar, ya no les interesamos, los pequeños, además, no nos saben manejar, a los pequeños, a ellos ya les interesa, a las grandes ligas, pues imagínense, ahí está Vanguard, y Black Rock, y Stake Street, y etcétera, bueno, síguele, otra Gise. Igual está, la preguntan mucho, y la proponen mucho, doctor, ¿considera posible, que el gobierno, está interesado, en participar, en la adquisición, de City Banamex, a través del Banco, de Bienestar, o la constitución, de una empresa mixta? Mira, yo honradamente, no sé mucho, del Banco de Bienestar, y ni lo he seguido, no sé, prácticamente, para qué me meto a opinar, de lo que no sé, el, bueno, pues si hay un Banco del Bienestar, y lo maneja el gobierno, pues yo no veo, también tenemos Banobras, sí, pero Banobras, tiene otro objetivo, ¿no? Es un banco ya, de inversión, de infraestructura, son los pocos bancos, que nos quedaron, nacionales, del Estado, entonces, el, si realmente, Banco de Bienestar, tiene la capacidad, pues yo no veo, por qué no pueda participar, bueno, ya lo dio a entender, Pablo Gómez, me llamó la atención, su declaración, Pablo no se lanza, al ruedo solo, habló, que el Estado, puede participar, a mi juicio, tiene que participar, es obligado, que tenga que participar, por qué razón, ya no importa, aunque sea con el 1%, vean, para que esté adentro, vean qué pasa, cómo que manejan, no sé cuántas cuentas, de los mexicanos, y no sabemos, ni qué sucedió, fue una atrocidad, lo que, lo que pasó, con la venta, de Banamex, a Citig, de ese tamaño, para beneficiar a quién, quién se benefició, de Roberto Hernández, el grupo, Tuxpan, Fox, ahorita, fíjense que sí, después de memoria, ahí han dado, en Santander, anda Calderón, con Krause, Krause, fue miembro, del consejo de administración, de Santander, y luego, lo corrieron, no puedo decir, por qué, la siguiente, siguiente pregunta, mencionan, doctor, no regresan al banco, para que lo volvamos a salvar, podría ser, Banamex, una manzana envenenada, y, muy similar, preguntan, la venta de Citig Banamex, no podría tener, el riesgo, de acabar en un, mini Cuba Proa, a corto, o mediano plazo, mira, hay que tener eso, en el radar, hay que tenerlo, en el radar, depende, cómo lo compras, si vas a comprar, un banco, que no vale, 16 mil millones de dólares, en ese precio, oye, estás endeudando, y de cierta parte, tampoco nos conviene, que los, empresarios mexicanos, que quieren actir el banco, pues entren, lisiados, no, no lo sé, eso hay que tenerlo, en el radar, vean, yo ya he visto tanto, desde la guerra de los pasteles, en México, que, hay que irse con cuidado, por eso, la vigilancia, no es gratuita, la vigilancia, vean, aquel día, este, leía a Rogelio, Ramírez de la O, lo leí más en Bloomberg, en su, aquí casi no le dieron vuelo, muy buenas declaraciones, si nosotros, vamos a estar, regulando, regulando, en el sentido, de las leyes mexicanas, no, no se metió mucho, en la cuestión, de, de la cultura, lo que pasa es que aquí, este, Marcelo, se mete más, en ese tema, porque ya lo había vivido, ya les conté, la, cuando se vendió, creo que se vendió hace 20 años, sí, el, o sea, Marcelo, si no me equivoco, tiene 60, o 59, tenía en ese entonces 40, yo tengo 73, quítenle 20, traía 53, bueno, estamos en, yo estaba entero, o sigo entero, pero ese determinado de energía, de sobra, y sí, sí nos molestó mucho, se los digo abiertamente, sí nos molestó mucho, la, la exacción, de, de haberse quedado, con el patrimonio cultural de México, sobre todo, bueno, de que tiene, City Banamex, que expuesto, porque realmente no pagaron impuestos, y ahí lo comenta, Marcelo, hoy, dice, bueno, lo comentó el sábado, de que, que sería una retribución, cuando no pagaron impuestos, es decir, vean, es, es, es abrir la caja de Pandora, y del Fobapro, y de Cedillo, y de Salinas, y de Fox, y de Calderón, de no acabar, están interconectados, no crean que uno va sin el otro, la siguiente, ya nos quedan, ¿tienes muchas, o ya para darle más rapidez? Sí, sí, hay varias, todavía. Venga. También preguntan, doctor, ¿de verdad sería re-mexicanizar, City Banamex, si lo compra, algún empresario mexicano, que no ha mostrado interés en México, y que no piensa en mexicano? Bueno, estamos hablando mexicano, que tiene su carta de identidad, ¿no? Y que vive en México, ¿no? Pues sí, esa es una manera de mexicanizar, no es nacionalizar, tengan cuidado con el término, está vendiendo, City Group, están vendiendo, no van a salir ahí como el Reforma, y el Universidad, que andan inventando cosas, se hacen el ridículo, nada más, ni la prensa internacional, nadie saca eso, pero que sigan, a nosotros nos conviene tener a esos opositores, que mientan lo que quieran, solo hacen el ridículo, entonces, pues sí, es una manera mexicana, en México somos una, somos de economía mixta, así nos regimos, yo no soy antiempresarial, todo lo contrario, hay que crear nuevos empresarios, entre los jóvenes, las jóvenes, necesita eso el país, ¿por qué? porque nuestro modelo, está muy vinculado, al T-MEC, estamos vinculados, a nuestros, el T-MEC, es un modelo, netamente empresarial, estamos hablando, entonces, estamos vinculados, con nuestros migrantes, hay envío de remesas, países que tienen problemas, con Estados Unidos, pues, no reciben remesas, se dificulta, yo me acuerdo, cuando, me invitó a cenar, Fidel Castro, ahí tocamos sobre levemente, lo de las remesas cubanas, estaban, si no me equivoco, a 500 dólares, tenían derecho, de, de envío a Cuba, desde Florida, los cubanos, luego, cuando llegó Obama, o Clinton, ya no me acuerdo, quién de los dos, uno de los dos, ya no me acuerdo, se fue a 1500, y esto, pues, le dio un empuje tremendo, a la isla, no crean, no hay que, si hay sanciones, no entran las remesas, no hay sanciones, entra, los esos que andan, que México es comunista, bueno, y saben que es el comunismo, si no, no dirían tanta, barbaridad, no tiene nadie comunista, hoy, Andrés Manuel, lo vi muy, muy tranquilo, hablando de que, quieren dar garantías, a las inversiones, nos están llegando, inversiones directas, extranjeras, se llama, foreign direct investment, que es lo conocido, bueno, ¿cómo es que el doctor, sabe de eso? Bueno, yo tengo un MBA, de la Universidad de las Américas, yo tampoco hablo de lo así, y lo estudié, precisamente, porque quería entender, todo esto de la globalización, me interesó, esa es la realidad, más que para hacer dinero, nunca me dediqué a hacer dinero, yo soy antidinero, yo soy el antimidas, y en mi casa lo saben, bueno, entonces, este, para resumirles, que son mexicanos, nosotros necesitamos empresarios, pero buenos empresarios, ahora, un empresario, que pisotea la ley, pues tiene que pagar, sus trácalas, así de fácil, no queremos, crápulas empresariales, queremos, ya les cité, los del viejo régimen, necesitamos nuevos empresarios, ligados a la 4T, que entiendan, la idea, de transformación, del país, que la requiere, y necesitamos jóvenes, esa parte, si está faltando, en la 4T, empujar a los jóvenes, a que hagan sus, sus nuevas empresas, como les llaman, startups, hoy así es el mundo, como crecieron, los gigantes, de Silicon Valley, si, pero tener una banca, yo siempre lo he manejado eso, el triángulo perfecto, para crear un Silicon Valley, cuando necesitas una banca, necesitas emprendedores, necesitas universidades, las tres, interconectadas, en México, tenemos grandes estudiantes, me consta, yo soy profesor de posgrado, de la UNAM, este, salen, y que hacen, abandonados totalmente, no tenemos banca nacional, entonces, aunque tengas, un magnífico emprendedor, pues no, no está, no está conectado, ese triángulo, que yo le llamo, el triángulo dorado, para el high tech, ese nos está faltando, en México, entonces, no se cierren, tampoco, acá, bueno, si es un mal empresario, que cumpla con las leyes, y hay que aplicarlas, punto, quien sea, pero también hay buenos empresarios, no estemos, demonizando, además, lo necesitamos, China, como está creciendo, pues tiene empresarios, de primera, nada más que ahí, si están regulados, muy bien regulados, Estados Unidos, como progresó, vean Silicon Valley, se come a la bolsa de valores, oye, México es un país de jóvenes, es el momento, de empujar, a nuestros estudiantes, a que, se lancen, a la cuestión empresarial, muy bien, yo creo que el modelo, de, de adquisición, bueno, vean, primero que nada, de, de venta de Banamex, que se convierte en City Banamex, que luego, y luego, la compra, de, el manejo, que hizo City Banamex, en México, y ahora, la venta, de su banca de consumo, yo creo que son un modelo, de negocios, exquisito, yo creo que una, un, cualquier universidad, o cualquier facultad, de iniciación de empresas, está obligado a leerlo, a participar, a dar sus ideas, tenemos que contribuir todos al crecimiento del país, no es de un partido nada más, o de un grupo en el poder, sí, porque el país va a crecer amputado, tenemos que crecer, colectivamente, con una idea y objetivo comunes, muy bien, ya dos más, y nos vamos, Ficelita, ¿hay todavía muchas? Sí, hay varias, pero las podemos condensar, en dos preguntas, justo relacionado, a lo que mencionas, preguntan, doctor, el proyecto, de Banca Nacional, no debería ser, la discusión principal, en esta venta, doctor, considera viable, y ya, le contesto, sí, México, su talón de Aquiles, su principal vulnerabilidad, es que no tenemos una banca nacional, hablo banca de altura, no vayan banquitos, por favor, banca, banca, así, vean Brasil, conozco bien Brasil, vean los bancos que tiene Brasil, porque tiene Brasil, los mejores bancos de Latinoamérica, y exitosos, muy exitosos, sí, México, tiene, estamos lisiados, no tenemos una banca nacional, y hay que empezar a crear, yo creo que, fíjense que interesante, de una pregunta tan buena, surgen ideas, puede ser el detonador, la manera, en que, se realice, la, venta de la banca de consumo, de Citibank Amex, puede ser el detonador, para empezar, a tener, una banca nacional, independientemente, que se queden, vean, yo no soy muy, de que liquiden, a Santander, porque ahí están, Krauss y Calderón, yo no soy de ese estilo, el, lo que hay que crear, es banca, ban, hay que crear más permisos, dar más permisos, al, al, y sobre todo, a los jóvenes, darles oportunidad, y, a empezar a crecer, y tener nuestra banca nacional, no tenemos banca nacional, en México, yo creo que ese es el momento, adecuado, para el detonador, de la, sin estar peleados, con el mundo, ¿cómo te vas a pelear, si tienes de 30, 40 millones, de mexicanos, en Estados Unidos, ahora, que alguien me la platique, nada más un, oligofrénico, puede proferir, tamaña barbaridad, no sabe, ni de qué hablo, bueno, muy bien, ya la última, Gisela, bueno, hay varias todavía, con esta, doctor, ¿cómo entender, esta re mexicanización, en el contexto del mundo, y de la 4T, ¿qué beneficios nacionales, y geopolíticos, traería esta re nacionalización, de City Baramex? bueno, mira, a nivel, ya lo vimos, de cierta manera, el, realmente, así a nivel, de creación, de riqueza, pues vamos a ver, cómo se comporta el banco, yo no veo, que esto, trastoque, la correlación, de fuerzas, económicas, en el país, me preocupa, los, qué va a ser, de los 300 mil, empleados, esa parte, sí me preocupa, yo creo, que ahí es donde, el presidente, que es, que conoce el tema, pues él, ya tiene hasta un libro, agarren, diga, a ver, a ver, qué va a pasar, con los 300 mil, empleados, contigo va, porque todo el mundo, se va al dinero, y nadie piensa, en el ser humano, bueno, a ver, qué va a pasar, con la cuestión cultural, ya la vimos, coincidimos, ya prácticamente todos, bueno, todos, los que siempre, coincidimos, de hace 20 años, ahí estaba Camacho, Marcelo, Andrés Manuel, y un servidor, seguimos coincidiendo, que a poco, cambió el mundo, en 20 años, para nosotros, nosotros tenemos, ideas, muy mexicanas, pero lo que hay que ver, ya, es la cuestión humana, bueno, y estos empleados, 300 mil, también lo tengo que ver, a cuántos vas a despedir, quién despide menos, esa parte, para mí, es fundamental, que despida menos, debe tener, mejor bendición, del gobierno, ahora, eso no le importa, Citigroup, Citigroup, ya saben, el famoso, downsizing, la poda laboral, es horrible, y terrible, ellos, mientras más bajan, el número de empleados, suben, las acciones, nosotros, somos un país humanista, entonces, no podemos tener, la misma mentalidad, aunque tampoco, que perder el contacto, con la realidad financiera, del mundo, y menos la de nuestro vecino, y menos, cuando tenemos, un T-MEC, con ellos, un tratado, México, Estados Unidos, Canadá, no es racional, no se, no se, no se, nacionaliza, eso no hay tal, porque no se está, es que a veces, aquí en México, se confunde la palabra, nacionalizar, con estatizar, ahorita, se está usando, re-mexicanizar, es decir, está vendiendo, Citigroup, no está viniendo, el gobierno mexicano, y se lo quita, tan es así, que ni los han tocado, no se está, estatizando, hasta donde sea, bueno, pero además, si lo compra el Estado, y lo acepta Citigroup, es una operación, de compraventa, hay que usar bien, los términos, no se confundan, nacionalizar, estatizar, ahora, también, puedes, nacionalizar, y que se queden, los privados con ella, no estás estatizando, es decir, con el, la nacionalización, estás teniendo, dos rubros, uno, el Estado se queda con él, o lo compra, y se lo da, a los privados, entonces, que, que hizo, que hicieron Salinas, Cedillo, y toda esa fauna, Fox, Calderón, ellos desnacionalizaron, literalmente, etcétera, cuando, si ustedes recuerdan, la esencia del FOA PROA, pues, el gobierno, debía haber tenido, toda la, toda la banca, estaban quebrados, todos, pero, no era el momento, tampoco pierdan, esa es mi opinión, la correlación, con el momento, el zeitgeist, el momento histórico, era el momento, de empujar, la globalización, así hay que ver, bueno, yo así la veo, yo tengo otra, cosmogonía, no estoy viendo ahí, cuánto costó, quién se la lleva, si ustedes leen, a los columnistas financieros, de México, dan pena ajena, en eso anda, que quién, no, que él lo oyó, del sobrino, de aquel, que le dijo, que si lo va a comprar, qué es eso, esos son los análisis, de los columnistas financieros, chafís, cero imaginación, pues, no analizan, cómo le vas a pedir, a alguien que no analiza, que tiene estudios, muy magros, y que se ponga, a hacer lo que no sabe hacer, y además todos, muchos son chayoteros, todos reciben ahí, sus regalitos, y le echan porras, a X, Y, Z, todos los conocemos en México, todos los conocemos, así que, entonces, a lo que voy, es de que, el momento, hoy, no es de hace 20 años, vean bien, el momento hace 20 años, era, el auge de la globalización, del modelo neoliberal, hoy, que estamos viviendo, la desglobalización, regionalismo, en México, tienen un presidente nacionalista, pero, con buenas relaciones, con Estados Unidos, pues, ahí está el T-MEC, entonces, son datos duros, no son cuestiones imaginarias, el mundo latinoamericano, está yendo al nacionalismo, de nueva cuenta, ¿por qué? porque Estados Unidos, también tiene problemas, el neomonroísmo, de 1823, ya caducó, no es, no es el mismo, Estados Unidos, que el de 1823, cuando ya China, penetró, a Sudamérica, y está a punto, de llevarse, toda Centroamérica, donde único, le frenaron, fue en México, y abiertamente, el presidente López Obrador, apoyó, a Estados Unidos, frente a China, ¿entienden ustedes? ¿Qué dice? La banca debería ser mexicana, por seguridad nacional, de la moneda mexicana, bueno, forma parte, hay gente, que hace esa correlación, yo no estoy peleado, con la presencia, de bancos, que ya están, vean, esas transiciones, son muy peligrosas, no queremos, crear más pobres, en el país, háganme caso, yo soy, hasta más radical, de lo que escuchan acá, pero soy realista, para qué, los ponemos, en una situación, difícil, dependemos, de muchas cosas, todavía, estamos entrelazados, y no crean, que eso se corta, de un diálogo, entonces, vámonos, con tranquilidad, yo creo, lo están manejando, muy bien, bueno, a nivel financiero, Rogelio Ramírez, de la O, el presidente, hoy estuvo, muy sereno, en, en esta situación, la cuestión cultural, hemos contribuido, muy buena idea, Banco del Inmigrante, muy buena idea, el, bueno, ya ellos, también, lo empiecen a formar, ¿no? Tampoco, uno, uno da ideas, nos sembramos, ya, lo que se da, pues, depende de, de la tierra, si uno sembró, en tierra fértil, o infértil, así de fácil, muy bien, ¿hay más, o ya me voy, Gisela? pues, te veo muy entusiasta, bueno, hay dos temas más, bueno, rápido, siguiente pregunta, doctor, sería posible, poner una cláusula, de venta, en la que, se promueva, la inversión, en startups, en este banco, no, ahí, que ya, como tal, una cosa es la venta, y otra cosa, siguen, son pasos posteriores, ¿no? Los startups, yo creo que un banco, lo debería hacer, ¿no? Ya tenemos que empezar, a crear ese triángulo, la nueva banca mexicana, con nuestras universidades, maravillosas que tenemos, y nuestros grandes, jóvenes emprendedores, muy bien, ya la última, y nos vamos. Última pregunta, ¿habrá forma, de que pudiera haber, un rescate, propuesto por el ejecutivo, para poder, acumular el patrimonio, de la nación, que tiene, Banamex, ¿podría ayudar, alguna institución privada, para este traslado? No, no lo entendí. ¿Habría forma, de que se pudiera hacer, un rescate, ¿lo rescate de qué? De, de la parte cultural, del patrimonio cultural. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Está propuesto por el ejecutivo, para poder adjuntar, al patrimonio de la nación, lo que posee, City Banamex? Sí, claro, inmediatamente, formaría, pues nosotros tenemos, no sé, cuántas instituciones culturales, no hay, formar, alguien la tendría que manejar, y formaría parte, de, de la jerarquía, burocrática, cultural, en México, y yo la veo dormida, aquí entre nos. Muy bien, muy buenas preguntas, los felicito, y sobre todo, ideas, hoy, por ejemplo, me hicieron pensar, dos que tres cosas, y ahí, pues, ahí las va, las seguiremos, exponiendo. Pues, muy amables, hasta la próxima. ¡Gracias!